Decomisan histórico cargamento de 1.6 toneladas de cocaína en Ciudad de México. La droga proveniente de Colombia lleva a ser distribuida en Tepito, Estado de México y Estados Unidos. La mercancía fue hallada en compartimientos secretos de dos tractocamiones. El cargamento llegó a costas de Oaxaca y vía terrestre la transportaron a la Ciudad de México. El valor de la droga decomisada sería de más de 400 millones de pesos. En coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Gobierno de México, se identificó una célula al servicio de un grupo delictivo que pretendía trasladar un cargamento de droga proveniente del Estado de Oaxaca, el cual pasaría por la Ciudad de México en su recorrido hacia el norte del país para su venta en distintos estados. Por lo que estaríamos hablando, por mucho, del mayor aseguramiento de cocaína en la Ciudad de México y en lo que representa un fuerte golpe a la estructura financiera de las estructuras criminales. Durante el operativo, detuvieron a cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en Durango y Sinaloa.